Seguimos en You No Te Pierdas Nada Entrar en Animal Crossing para tener vida social Porque esa es la única vida social que estás teniendo desde marzo De Vodafone You en Europa FM Os he contado ya que este es el peinado Canela ¿Qué significa? Claro, Canela, la recepcionista Animal Crossing Lleva el mismo pelo que yo ¿Qué haces? Ventura aquí, que no te toca Ventura Que nos ha colado un paciente de un hospital mental Tengo problemas, chicos La verdad es que tengo problemas A ver ¿Os acordáis que estoy viviendo con mi familia? El nuevo proyecto del doctor Frankenstein Déjala hablar, déjala hablar Que cuanto antes hable, ¿qué quieres? Estoy viviendo con mi familia numerosa y tengo problemas A ver ¿Os lo puedo contar? Venga ¿Qué problema se está dando Mary Shelley? Sabéis que yo ahora veo las películas con mis padres Claro, porque solo tenemos un salón Pero mis padres hablan durante toda la película Ahí va Claro Pero es que mi madre dice Pero sí, hombre Y ahora son hermanos Esto es como se nota que es una peli Le digo, mamá, claro que es una peli Estamos viendo una peli ¿Pero qué estáis viendo? ¿Por jugo o qué? ¿Cómo que? Y ahora son hermanos Venga, hombre, hermanos Lo peor es cuando hablan entre ellos Dice mi madre Esta no ha tenido en su vida Y dice mi padre Hombre, ahora que es una peli No creo que haya matado tampoco a cinco personas Ventura, de verdad Es que te lo tengo que decir todas las semanas Y mira, no me voy a cansar de repetirlo Porque yo soy un ser generoso Y además hablo desde la absoluta espontaneidad Y esto sale desde el fondo de mi alma Para olvidarte de las películas Que se monta tu familia Lo que tienes que hacer es recurrir A la tarifa de contrato Big User Que está ahí al rescate para ti Gracias a sus gigas ilimitados en redes sociales A los 10 gigas acumulables Y a sus llamadas ilimitadas Por solo 15 euros al mes Puedes ver pelis de las que a ti te gustan De las de dibujitos O de las que tienen un final Como así, la carita esa que estás poniendo Para que te puedas olvidar De que eres un señor que vive con sus padres A tu edad ¿Quieres hacer lo mismo, User? Entra en you.vodafone.es Te haces User y todo solucionado Y ahora sal de aquí Corre, sal de aquí Juana, no tenías el problema con las películas ¿Por? Porque en tu tiempo eran mudas Cállate, sal de aquí Ectoplasma, fuera Echamos de menos Ventura Y ahora sí, conectamos con una mujer Que no sabe pasar de fase Si no le dices cuál es el monstruo Que hay que matar al final de la pantalla Estoy hablando de Maya Pixelskaya Maya Pixelskaya Hola chicos He salido un rato de Animal Crossing Para estar aquí con vosotros ¡Eh! ¡Animal Crossing! Muy viciada, muy viciada Animal Crossing Ay Dios mío Pero, ojo Hoy nos voy a hablar de videojuegos ¿Qué dices? No No, no La vida real me ha puesto en mi sitio esta semana Estoy muy consternada Siempre he pensado que la única manera De cumplir mis sueños De mansiones con piscina De construir pirámides Todas esas locuras Pensaba que la única manera era los Sims O Minecraft Y resulta que no No, está el capitalismo El capitalismo también Sí, en la vida real también se puede Pero de formas De formas muy videojuegueras Para poneros en contexto Os he traído ¿Recordáis aquel capítulo infame De Bricomanía En el que nos enseñaban Cómo construir una piscina Después de enseñaros a hacer mil mierdas Con aglomerado Y cuatro clavos De repente teníamos que hacer una piscina Sí Vamos a ver el principio de ese video Por si no lo recordáis Que os va a contextualizar Utilizaremos una retroexcavadora Una hormigonera Mortero Y una llana Esta es la zona que hemos elegido Para ubicar la piscina Una zona soleada Ya veis Aquí vamos a hacer una excavación Y ahí introduciremos la piscina Entonces Trabajaremos de la siguiente manera Todo sencillísimo Pasar de la estantería de las especias Y el armarito de los calcetines A una retroexcavadora Y una hormigonera Pues ya está Bueno pues Buceando en los oscuros rincones de internet He encontrado a un tío Que se caga en bricomanía En Leroy Merlin Y en la retroexcavadora Una cosa impactante Os voy a enseñar el primer video El primer video que descubrí Y que me rompió Tiene unos pocos meses este video Vale No sé De dónde es este señor No me importa lo suficiente Como para buscarlo en Google Solo sé Que Quién necesita una retroexcavadora Y una hormigonera Teniendo un palo Sí, sí Yo soy fan de este tío ¿Verdad? Es espectacular Hay uno que es Primitiv Sí Y te hacen Pero sabéis lo guapo de esto Hay como cinco canales de esto Pero que está El que está montando Una pirámide Una piscina Una piscina a nivel Kardashian ¿Qué piscina? Tiene escaleras por los dos lados Un túnel Y las hacen todas con eso Con bambú, ¿no? Con un palo Y con bambú Escarba como en Minecraft Vamos, tal cual Se hace su propio cemento De vez en cuando pesca un pescado Y se lo come ahí Al lado de la obra Es impresionante Esto lo hizo en 60 días En 60 días tiene Una piscina de lujo En mitad de la selva Con el agua bien turbia Y con sanguijuelas Pero O sea, para la gente Que en la radio Se quiere hacer una idea Ahora mismo estamos viendo A un tipo En una especie de Protoballador Descalzo O sea, no lleva ni guantes Y está escarbando Con un palete Como te escarbas tú Los molares Después de comer con un palillo Igual, pero en la tierra Es que lo mejor Es que lo mejor Es que la llena Con un jarrón Y tarda cinco días En llenarla Cinco días Va llenándola con un jarrón Sí O sea, no tiene una manguera Nada, nada, nada Y él ahí es feliz Pues esto me rompió Me rompió completamente La posibilidad De hacer estas cosas Estoy alucinando Claro, un vídeo Me llevó a otro Y encontré el siguiente nivel Vale, que está Escarbando este buen hombre Es otro señor De hecho, si piensas Que es el mismo Eres un racista de mierda Que lo sepas Si piensas que es la misma persona Pero bueno Este es otro Está emplastando algo Está poniendo unos bambús Efectivamente Se está haciendo Un chalé con piscina En la azotea No Puede que Ana Morgade No tenga un chalé Con piscina en la azotea No lo sé Pero puede que no lo tenga ¿Cómo que puede? Está pasando Pero no tengo O sea, no tengo ni azotea Pues este hombre sí Y lo mejor es que tiene Una cascada de la hostia Al lado de su casa Donde podría darse Unos baños De ensueño Pero él quiere su piscinita Que le llega por las canillas ¿Ese es su sueño? ¿Ese es su sueño? Y ahí está con el jarrón Llenando la piscina Ahí va Este tipo lo está llenando Con un botijo Del tamaño de la cabeza De un bebé Para que os hagáis una idea Sí Pero lo mejor de todo También es que luego Siempre Que a mí lo que más me gusta De estos vídeos Es que siempre prueba Las piscinas Es decir Él no hace una piscina Y él no se la juega Él se mete en la piscina Un bañito y chapotea Pero siempre parece Que no sabe nadar bien Es que es eso Siempre construyen piscinas Para gente que no sabe nadar Es tristísimo Pero nunca la acaba del todo ¿No? Siempre la deja luego Como barro por fuera ¿Por qué no le pone ahí Un poquito de Porque está en la selva Por favor Con lentejuelas o algo En serio me estás diciendo Que un tipo que ha hecho Su casa con las manos Y bambú Con una azotea Con una piscina Dices Pero se ve el barro En serio Eres de esos En Masterchef esto Si lo viera Jordi Cruz Le diría Vete a tu puta casa Estos canales Se han hecho muy populares En los últimos meses Y ya están compitiendo Entre ellos Por rizar el rizo Estos señores distintos Hay parejas de señores Hay señores solos ¿Y cuál es la manera Más segura De conquistar Los corazones de Occidente? Vamos a verlo ¿Cómo? Pues con gatitos Oh Gatitos e internet Recolectados Directamente recolectados Del árbol En la selva Los meten Los gatos Claro Y con ellos ¿Qué se hace? Pues cemento Se hace un cemento De la hostia increíble Que no Que no se hace cemento Con los gatitos Se les hace una casa Pero O sea Perdona No es una casa Es la mansión De Animal Crossing Es la isla de Animal Crossing Sí Es la isla de Animal Crossing Mira esta ingeniería hidráulica Que les monta Les montan como un carrusel De agua Como un molino de agua Su foso Un balancín para los gaticos Les ponen hasta peces en el foso Es el parque Warner Para gatos También te digo Esos gatos ahí A la primera noche Un zorro Hasta luego gatos Hombre Es que yo doy por hecho Que estos señores Se los comen En cuanto acaban De hacer el vídeo Porque tienen otros vídeos En los que se comen gusanos ¿Cómo no se van a comer Unos gatitos tan tiernos? Sí, sí Pues es que Yo soy una mansión Con piscina Y están comiendo gusanos Sí, sí Para mostrárnoslo a nosotros Son gente de contrastes Claro, claro Eso es Todo lo primitivo Todo lo que es primitivo En YouTube Es rentable Sí O sea, es un mundo Que te pone los pies en la tierra Te dice Tú eres un payaso Claro, porque yo había visto gente Que se hace espadas Y así Pero esta gente Va antes Esto va a... Y todos con sus pantaloncitos Coronel Tapioca Primitives Es que esa gente Esa gente tiene canales De cazar primitivo Que cazan con armas primitivas Claro que sí Me encanta que Sergio Vizos Que es la persona Que menos duraría En un entorno primitive Sea adicto a estos canales también Claro Es que yo Me intento proyectar ahí Y digo Yo sería rancho Yo me mola Pillo una varicela El segundo día Tío También te digo Que me flipa Que sea gente Que dice Antes de tener zapatos Tengo un canal de YouTube O sea Tiene unas prioridades Y una mansión ¿Tienes más Maya? Os he traído el último Para cerrar Porque es... Quiero mostraros Que al hacerles virales Les hemos roto Les hemos roto A los pobrecitos Entonces este es el último vídeo Que han subido En uno de los canales Que me dejó impresionada Porque se les ha ido Completamente de las manos Y han construido Una torre de Babel Quieren ya llegar a Dios Te han pasado El último vídeo Vamos a saltar Desde un edificio enorme Han hecho un aquapark De tres plantas No Con su casa adentro El capitalismo Ha llegado a la selva Y la ha arrasado Por completo Ya aspiran a más Aspiran a más Y la han roto Pero yo te digo Que el bambú No funciona para hacer toboganes Porque no sé Si has visto Como caen Sí, mira, mira Como saben el culo Pero esos hombres Tienen el culo El culo de granito Esta peña Tiene la piel Que es... Puedes cortar embutido Encima de tus lomos Es limarte Las asperezas De los pies Con la piel De esta gente Son durísimos Pues el mito Del buen salvaje Destruido por YouTube El capitalismo llegó Y arrasó Me parece absolutamente espectacular Y esta pequeña fábula De la vida Nos enseña algo ¿Verdad? Y es que Maya Analogixcaya Tiene algo que decirnos Sí, de vez en cuando Ahora vuelvo a la suiza No he encantado No he encantado De los pantalones cargo Y al jardín A excavar Con un palo Pagaría por ver eso Pues esto es lo que hemos aprendido Hoy chicos Si queréis hacer un tobogán Animal Crossing Ceñeos a Animal Crossing A la selva tranquila Gracias Maya Pixelscaya Nos encanta La droga que nos traes cada semana Gracias por ver el video Claro Gracias por ver el video Gracias por ver el video.